Hoy me hice daño a mi yati, soy como Johnny Cash Nunca estoy solo y si recuerdo buenas épocas Me amargo solo, no sé si lo notas o muchas cosas Se me hizo de noche a contarlas todas, tú mi lluvia Y a las nubes negras previas tuyas Soy la oscuridad, mi luz de luna Es que ya no sé lo que pensar, si no me sacia ni fumar Claro que yo te quiero igual, pero es que me entrarán las dudas Soy de otra pasta, busca una pista, deja que insista En mi barra pues se esconden muchas, tú busca Dentro de mi solo albergo dudas Cuando estás a mi ver hasta sonrisas tuyas Cuando estés solo déjame en mi noche oscura Quiero evadir las circunstancias que me nublan No me reciclo, tiro todo esto a la basura Soy solo residuos tóxicos si me quitas la música Con un bajón por ahí, que no sé dónde voy Ya no sé qué pensar, no sé qué coño soy No sé qué coño soy Una vida, un amor, me entran dudas Una muerte y el sol de mi hábitat Drogándome a oscuras Aun sabiendo que todo esto me jode más Que me ayudas, solo te enseñé mis ruinas Nunca dije que son tuyas Una vida, un amor, me entran dudas Una muerte y el sol de mi hábitat Drogándome a oscuras Aun sabiendo que todo esto me jode más Que me ayudas, solo te enseñé mis ruinas Nunca dije que son tuyas Ni tú Wendy ni yo Peter Pan Solo polvo de hadas para echar a volar La vida no es buena y a los dejo pa' Con el cor a la mitad cuando le dejo mamay Por un momento yo me he visto igual Con la misma carita al verte marchar Apunto en mi lista Otra putada más Siempre fuiste esa canción que nunca quise cantar ¿Y cuántas veces te dije lo siento? De nada me arrepiento cielo Nunca he sido un santo Si canto es para no saltar de un quinto Me noto distinto cualquier día ni me levanto Y es la dueña de mis cárceles Desde que la conozco vivo en guerra con mis ángeles Tengo a Dios a mi lado rezando pa' que todo pase Y al otro el demonio maldiciendo pa' que pese Y es que discutimos como Platón y Aristóteles Pero siempre acabamos follando como caníbales Se masturba tocando mis puntos débiles Juramos sernos fieles primos pero nunca dóciles Una vida, un amor, me entran dudas Una muerte, yo solo me habita drogándome a oscuras Aun sabiendo que todo esto me jode más que me ayudas Solo te enseñe mis ruinas, nunca dije que son tuyas Una vida, un amor, me entran dudas Ya, una muerte, yo solo me habita drogándome a oscuras Aun sabiendo que todo esto me jode más que me ayudas Solo te enseñe mis ruinas, nunca dije que son tuyas Me tenía que sanar cuando estaba herido Y además me piqué despejando el esférico Ese recuerdo a mí me tiene esquizofrénico Mami, yo no soy lo vi, te digo let it go Porque tú sabes que lo nuestro no es pa' amor Fue apego, ahora estoy con otra y me inundan los miedos Apago tu ceniza pa' que no haya fuego Hoy mi pernita y yo vamos a juego Pero nena, nunca estamos preparados pa' morirnos solos Saltaremos a bismo juntos Cógete de mi mano, que allá vamos Pero nena, nena, nunca fuimos Lo que somos cuando estamos solos Vamos a verlo juntos en otro mundo Cógete de mi mano, que allá vamos Somos polvos desde el día en que nacemos Nos enfadamos porque reflejaos nos vemos Hay mundo en lo manifestado y esterno Seguramente allí nos encontraremos Pero en esta vida ya no nos veremos Desde que me amas a mí ya no te quiero Si yo siento lo que soy, soy lo que siento Y que no maten la risa, no los lamento Gracias.